¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la protección de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la infancia? ¿Qué es la necesidad de la infancia? Finalmente, esta situación ha dejado en riesgo a miles de familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor frente a la violencia, frente a la desprotección, frente a este país incapaz de atender las necesidades de los más débiles y de los descartados, para recordar las palabras del Papa Francisco. Nos vamos a un corte y regresamos con nuestras invitadas en corto. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados, o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Estamos de regreso en Diálogos Solidarios. Te recuerdo que puedes ver este programa en la plataforma web y Facebook de Salgalú en versión por la infancia y, por supuesto, por Nativas TV en señal abierta. Puedes repetirlo cuantas veces quieras y esperamos que puedas utilizar la información que aquí recibes para prevenir desastres, pero también y sobre todo para prevenir violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Con este tema quiero empezar con Dilma Dávila. Como dije, Dilma es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Dilma, por tu tiempo, por tu disposición, por los conocimientos que pones siempre al servicio de todos. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Empezamos entonces con Dilma. Dilma, desde tu experiencia, ¿nuestro país está preparado para enfrentar desastres naturales? ¿Tenemos las instituciones, la logística, los fondos, la conciencia del riesgo en el que estamos permanentemente como país o no? Bueno, una respuesta súper clara. No, no estamos preparados. Yo creo que lo estamos viendo todos los años con estas situaciones de lluvia, de inundaciones, de lluvias. Y cuando viene la ola de frío, corremos a hacer donaciones, inclusive, lamentablemente, a veces de nuestra ropa que tenemos en la casa. Entonces, no, no estamos preparados. Y es un tema que se repite, no es algo novedoso, es un desastre que llegó hacia el cielo, no, no, no. Es un tema constante, ¿no? Que por la ubicación del país estamos sujetos a diferentes tipos de desastres, desastres de origen natural, como por ejemplo pueden ser los sismos, desastres de origen climatológico, como pueden ser las inundaciones, lluvias, o el ciclón ya, que lo hemos tenido hace poco, desastres de origen biológico, que también, por ejemplo, el COVID podría ser uno de ellos, hasta los conflictos o desastres de origen social, o la situación a veces de incertidumbre que vivimos en el país, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? Somos un país que estamos viviendo en estos momentos, ya, cuatro tipos de desastres. De origen natural, el sismo que ha habido hace poco tiempo, creo que casi un mes, este, de la frontera Perú-Ecuador, estos desastres de origen natural, el ciclón Yaku y el fenómeno del niño global que se está perfilando cada vez con mayor fuerza, los desastres de origen biológico, que lo del COVID todavía no nos deja, y los conflictos sociales que también abarcan todo el campo humanitario, ¿no? Entonces, creo que las circunstancias del país en estos momentos, la coyuntura que vivimos en estos momentos, nos hace señalar de que no estamos preparados. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque antes había una mirada, estoy hablando de la década del 70, más o menos, que era una mirada muy vertical, antes, durante, después, y, o sea, antes empezaba cuando se anunciaban las lluvias, y, o el huaico, y había que trabajar durante la emergencia, y después una reconstrucción, y punto. Creo que más o menos desde el 2012, cuando se crea la nueva ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del SINAGER, ya ha habido todos unos enfoques internacionales y avances, ¿no? Entonces, creo que a nivel de marcos legales, y estoy, bueno, aunque me meto en el campo de dos abogadas, ya, eh, hay todo, hay un avance aquí en el país, ¿no? En su momento fuimos de los pioneros que estuvimos trabajando, hay un sistema que lo ideal hubiera sido no mirar, digamos, desde el INDES, y, por un lado, separado, toda la parte de preparación y respuesta, y toda la parte de prevención. Pero los mecanismos existen. Por ejemplo, hay una Comisión Nacional de Gestión de Riesgos, donde la más alta investidura la tiene el presidente de la República. La pregunta es, ¿cuántas veces se ha reunido ahora? Entonces, me parece muy bien llevar la ayuda a las personas, dar en ese momento, pero la verdad es que por unos dólares que podemos invertir en prevención, no vamos a ahorrar mucho, mucho más cuando tenemos las acciones de emergencia y respuesta. Eso enfocando concretamente en el marco más amplio, ¿no? Lo que me preguntaba. Concretamente, con respecto a la niñez, y también englobaría en este aspecto a las personas, perdón, en mayor situación de vulnerabilidad en una emergencia, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos. Se está barajando, por lo menos a nivel del ámbito político, y creo que ya se estaba a punto de dar o no dar, este, este nuevo instituto, ya que se supone que la autoridad, construcción con cambios, no ha dado los resultados previstos, entonces ahora hay que crear la autoridad para la infraestructura. Eso es fierro y cemento, es importante, es importante dar finanzas. Hay mecanismos, el Ministerio de Economía y Finanzas, todos los ministerios han venido trabajando con estos temas, pero la pregunta es, ¿cuál es el foco y el accionar humanitario? Es una simple frase, aliviar el sufrimiento humano, y estamos hablando acá de las personas, pero las personas no es un solo todo, cuando antes, digamos, y esto sí ha cambiado un poco, decía, paquetes de ayuda humanitaria para todos, toda la población, los damnificados, los afectados, entonces, pero dentro de esto hay que ponerse una lupa, ¿ya? y agrandar, y bueno, ¿qué existe en una comunidad? Existen personas adultas mayores, existen niños y niñas, existen mujeres solas, existen adultos mayores a cargo de sus nietos, porque los padres ya no están, existe toda una baraja, cada uno con sus propias necesidades y situaciones, y concretamente en el caso de la niñez, a veces, entre comillas y perdón la expresión, se les toma como un paquete, ¿no? Que ven para acá, ven para allá, y a veces ni siquiera hay tiempo de explicar, a veces porque no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, o no nos damos, digamos, sí, el tiempo necesario para poder abordar toda esta situación y explicar. En las escuelas se ha venido trabajando, hay muchos manuales, se ha capacitado montones de profesores, etcétera, etcétera, pero la pregunta es, creo que se está faltando este rostro humano de las emergencias. Sin duda, Dilma, lo que planteas es importante, esto de aliviar el sufrimiento humano me parece que es fundamental, pero tengo esta sensación que me acompaña hace muchos años y mucho más después de la experiencia del 2017, en el que tuve un espacio de poder en el que en teoría debimos haber resuelto esto. O sea, claro, nos comió la prevención del sufrimiento, de la tensión del agua, pero se supone que lo que venía después era no reconstruir, sino reconstruir y cambiar ese diseño, ese que había permitido que la situación se diera como se dio, en Piura, en Ancash, finalmente nada de eso pasó, y también hay parte de cuotas de responsabilidad personal que uno tiene que asumir, pero tú que trabajas este tema desde la sociología, ¿no? Si ya los niños y niñas están invisibilizados en tiempos normales, ¿cuánto más se invisibilizan o si se invisibilizan o no en tiempos de desastres? ¿Hay algún estudio sobre eso? ¿Hay un trabajo, digamos, que se haya hecho para entender cuál es el mayor riesgo, la mayor exposición de los niños y niñas en tiempos de desastre, más allá de lo obvio que te cierra una escuela, por ejemplo, o simplemente sufren igual que el resto de personas afectadas? No, definitivamente, no solamente los niños y las niñas, todo este grupo humano que he señalado, como los más vulnerables, son los que más sufren, y en el caso concreto de los niños, hay todas unas normas internacionales, por ejemplo, el proyecto ESFERA, que tiene toda una carta humanitaria, y hay unas normas donde hay que aportar ya para el trabajo con los niños. Entonces, son como cuatro o cinco normas, cada uno con sus acápites para poder trabajar con los niños. Entonces, esto se ha venido capacitando a los gobiernos locales, se ha venido capacitando a los gobiernos regionales, se ha trabajado con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿es volver a empezar? ¿Es volver a empezar? Y eso es lamentable, ¿no? Solamente para señalar una experiencia, en el caso de Piura, hicimos una evaluación de un proyecto en Tamugrán, o Chulucanas, perdón, después del niño costero. Entonces, la pregunta era, hicimos grupos focales con los niños. Entonces, la verdad es que yo no soy psicóloga, pero bueno, soy madre. Entonces, hay que abordar a los niños de una determinada forma, y había que hacerlo a nivel de juegos, abrir como entre comillas un poco las heridas y el recuerdo que ellos han tenido, y después volverlo a cerrar, ¿no? Y ellos han participado de los talleres y definitivamente la pérdida de sus, a ver, por ejemplo, juguetes. Ya agarras lo primero que tienes y no te acuerdas de los juguetes de los niños. Son sus bienes. La pérdida del espacio educativo donde se encuentran un espacio con sus amigos. La pérdida de sus compañeros, sus vecinos de barrio. La pérdida de su dormitorio, su espacio donde ellos duermen, ¿no? Ya no hablo de las pérdidas de familiares y que a veces no nos damos cuenta y estamos llorando, haciendo algunas acciones delante de ellos mismos, ¿no? El aspecto psicológico es un tema fundamental para el trabajo en el tema de las emergencias, ¿no? Y sobre todo para abordar con el tema de la niñez. Entonces, yo me acuerdo que en este grupo focal que hice con niños, les dije, cerremos los ojos e imaginemos rápidamente cuándo fue la lluvia. Entonces, todos recordaban cuándo vino la lluvia y dónde estaban ustedes. ¿Qué hicieron? Salimos corriendo, todo. Entonces, ellos empiezan a contar. Entonces, y después, bueno, ¿qué pasó? Ya nos cambiaron, vivieron en albergues, en campamentos, no tenían sus cosas. Perdón. Y hay que... Es un tema que no es fácil, ¿no? Entonces, había que cerrar todo esto y le digo, bueno, ¿y ustedes qué han aprendido? Hay que tener la mochila de emergencia. Cuando suena la campana, hay la alerta temprana y hay que salir corriendo. Y la verdad es que después hice un grupo focal con los padres y las autoridades y ni siquiera me podían responder esas medidas que se había trabajado con ambos. Entonces, los niños lo habían captado más rápidamente. Entonces, ellos aprenden, están abiertos a todo este tema, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, creo que el aspecto psicológico y todas aquellas cosas que pueden tener los niños, hay que tener mucho cuidado. También el tema, por ejemplo, que a veces puede suceder en los albergues es el tema de desapariciones de niños, robos, violaciones. Tener, por ejemplo, en un albergue letrinas separadas para hombres y mujeres y para niños no tan cerca. Bueno, hay muchas, muchas medidas donde el tema de protección de niños y niñas es fundamental. Muy bien. Muchas gracias, Dilma. Una última pregunta con una reflexión final tuya, ¿no? Cada año hay algunos fenómenos que se repiten en el país. Estoy pensando, por ejemplo, en las lluvias en Puno. Y hay una falta, yo creo que, yo pensé que era un tema de legislación porque me cuesta entender que todos los años creamos que la respuesta es mandar frazadas y no construir un sistema. Es el único país del mundo donde la gente se muere frío. O sea, ¿por qué un país que crece tanto en los últimos 20 años no es capaz de construir casitas calientes, por ejemplo, que construimos desde el grupo de inversión por la infancia se hizo una campaña de casitas calientes importantes con unos muros especiales que permitió generar espacios de calor y que los niños no murieran en algunas zonas en Puno. Pero era un esfuerzo que evidentemente no alcanza a cubrir a la totalidad de la población. ¿Qué crees tú que falta? Porque vamos a entrar después de ti a un bloque muy político con una persona que además tiene un compromiso social muy grande. ¿Qué crees que le falta a los tomadores de decisión para que seamos capaces o sean capaces quienes tienen que tomar las decisiones ahora de entender qué mensaje le darías tú a quien tiene hoy que tomar la decisión sobre qué hacer o qué no hacer para prevenir desastres? Y pienso en los muros de contención en las pircas en todo lo que puede pasar si seguimos sin hacer lo que hay que hacer en términos de vida. ¿Qué mensaje le darías tú al gobierno local que te está escuchando? Porque acordémonos que esto se dirige a expertos en temas de niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces todo lo que tengas que decir nos va a tener un impacto en lo que le vamos a exigir a la autoridad en lo que tenemos que hacer como autoridad. ¿Qué nos dirías que creas que pueda despertarnos y hacernos entender que no estamos hablando desde el análisis sino de una realidad dolorosa que nos toca a la puerta mi querida Dilma? Bueno, pero para mí tendría que seleccionar algo es un compromiso político y que aunque después va a venir el tema político es que si no asumimos o sea, el marco legal existe perfectible por supuesto las instituciones existen pero compromiso político a los tres niveles de gobierno desde la autoridad nacional, regional y local entonces creo que es fundamental y es importante todo este tema si no transversalizamos el enfoque de excepción de riesgos no esto va a seguir un poco ahí con no se llama no van a seguir viendo el niño global ahora, etc. entonces un compromiso político mayores fondos para poder abordar el tema de emergencia pero no en el momento de la emergencia ahora ya no se está anunciando el niño global ¿qué deberíamos hacer? bueno tener autoridades y profesionales competentes en las entidades responsables ya asignar recursos necesarios para poder trabajar ya estamos ya en contra ya estamos con el tiempo en contra entonces había que trabajar y aprovechar para realizar algunas obras de infraestructura capacitar a las autoridades definir todo ¿no? y no ir a cumplir y marcar tarjeta que asistía al taller y ya sé cómo hacerlo ¿no? yo he visto montones de experiencias donde desde el alcalde no voy a señalar el nombre pero tenía un presupuesto y ese presupuesto era destinado para otras áreas donde no eran defensa civil o la oficina de gestión de riesgos las autoridades los funcionarios no tienen una computadora o tienen una computadora para dos o tres personas o hay una sola persona a veces en muchos casos en zonas de la Amazonía o de la Serranía etcétera se tienen que prestar este del serenazgo la movilidad para a veces los pobladores dicen no los de la municipalidad o de defensa civil no vienen pero es que cómo van a ir si ni siquiera tienen movilidad ni tienen gasolina y no pueden salir si no tienen permiso de sus propios jefes entonces esto es un compromiso que viene a los tres niveles de gobierno y que creo que hay que trabajar tener los planes actualizados planes de contingencia frente a lluvias etcétera entonces creo que hay que trabajar y un compromiso sobre todo desde el más alto nivel muchísimas gracias Dilma por tu intervención nos dejas muchas tareas ya estamos con Margarita Margarita bienvenida ya nos ha dejado tareas Dilma sobre el marco legal existente y si es suficiente o no es suficiente deben haber cosas que se repiten en México sobre la necesidad de transversalizar el enfoque de gestión de riesgos sobre la exigencia de un compromiso político y que esos fondos no solamente se hagan durante la emergencia como un paliativo sino que sirvan para obras para capacitación para prevención muchas gracias Dilma y despidiendo a Dilma agradeciéndole por supuesto su tiempo y recibiendo a Margarita nos vamos a un corte muchas gracias a ambas Hola mi nombre es Marisol Perestello y pronto estaré con ustedes en el espacio Diálogos Solidarios en este espacio trataremos temas de niños niñas y adolescentes en particular cómo combatir la violencia la violencia es un enemigo oculto que marca la vida de nuestros niños niñas y adolescentes y de nuestra comunidad muchas veces de manera irreversible y para toda la vida no más violencia seamos solidarios únete y sé parte de esta iniciativa ciudadana mini living içerisal 2 הנ ya 1 Hola 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Inversión por la Infancia estamos políticos, académicos, técnicos, expertos con un denominador común que es una preocupación sincera por los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y en este espacio de diálogos solidarios conversamos con personas que tienen mucho que darnos. Está dirigido a profesores, profesoras, gente interesada de distintas ONGs a nivel nacional que trabaja temas de niñez y tenemos un programa abierto, una plataforma que se llama Nativas, que es Televisión de Señal Abierto. Así que tenerte a ti es un lujo. Margarita es una extraordinaria amiga, ex primera dama de México, actualmente diputada, candidata a la presidencia, con una serie de cargos políticos muy importantes. Pero sobre todas esas cosas es una persona íntegra, absolutamente comprometida con su país y con la niñez. Ella es diputada actualmente federal, secretaria de la Comisión de Derechos de Niños y Adolescentes. Y queríamos conversar contigo, Margarita, sobre esto por varias razones, no solamente por tu compromiso con la niñez y adolescencia, sino porque tú viviste en la época en la que fuiste primera dama una decisión política muy importante que fue crear un fondo para la prevención de desastres. Me imagino que eso vino acompañado de una serie de situaciones que tuvo que enfrentar México, que además ha tenido terremotos terribles y muy duros y todo un sistema de alerta temprana que es de los mejores de América, sin duda. Y ahora, recientemente has hecho una denuncia muy fuerte sobre el uso de esos fondos, el destino de esos fondos, la creación de este fondo de desastres. Entonces, quería que nos contaras un poco tu experiencia en el tema de desastres de origen natural, ya para luego pasar a cómo esto impacta a los niños y ver cómo lo trabajas tú desde la Comisión. Pero quiero antes agradecerte la disponibilidad, el tiempo y, por supuesto, tu amistad. Gracias. Bienvenida, Margarita, al Perú. El audio, por favor. Sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol. Ya sabes cómo te admiro y cómo quiero, además, a tu tierra, Perú, tan cercana a nosotros históricamente, en arte también. Y, por supuesto, desde luego, compartimos muchas realidades. Una de ellas, sin duda, pero la compartimos en todo el mundo. Los desastres naturales existirán y más con la falta de combate al cambio climático. Es también una razón más para señalar que el combate al cambio climático debe ser prioridad para los gobiernos, para las naciones. Los desastres naturales se han incrementado, nos gusta o no, la verdad es que los huracanes, en el caso de México, han sido mucho más fuertes, se han incrementado en número, pero además en fuerza. Los huracanes, ciclones y eso, pues, nos genera una alerta muy clara en cuestión en nuestras naciones. Yo me parece importante, voy a hacer referencia al Fondo de Desastres Naturales, que le llamamos Fonden. Este Fondo de Desastres Naturales es a partir de una alerta de emergencia, una declaratoria de emergencia. ¿Por qué es importante tener un Fondo de Desastres Naturales? Este fondo es nada más para responder a la alerta de emergencia, entonces ni siquiera es muy grande en términos, me estoy refiriendo a presupuesto de un país como Perú o como México. Entonces, no es muy grande porque va a responder directamente a la emergencia desde el Estado y eso es bien importante que lo veamos. Todos vamos a ayudar, por supuesto, qué bueno que tenemos pueblos con actos solidarios, qué bueno que la gente quiere ayudar. Yo creo que luego lo veremos, es importante organizar bien esa ayuda para que realmente sea eficaz. Como dice Dilma, no es el momento de deshacernos ni de la ropa ni de la comida que no nos gusta, sino de manera ordenada saber qué donar y eso requiere mucha información. Pero bueno, una parte es lo que hace la ciudadanía, las organizaciones sociales que son fundamentales, que es importante que tengamos un directorio de ellos para quienes entran en desastres naturales. Las universidades intervienen espectacularmente con los jóvenes a través de los jóvenes, pero el Estado tiene que contestar y tiene que responder como Estado, decir a nivel gobierno. Bueno, el ritmo de un gobierno, no al ritmo de un NG, no al ritmo de un voluntariado, sino al ritmo de gobierno y de política pública. Y para eso es el Fondo de Desastres Naturales que desgraciadamente en México, en un acto más de irresponsabilidad, lo anularon y que a cada rato hay ese problema. No hemos tenido un desastre mayor afortunadamente, pero la verdad es que es fundamental que exista este Fondo de Desastres Naturales. Este fondo entra a partir de una declaratoria de emergencia precisamente para instrumentos. Es un instrumento que ayuda en las horas inmediatas, desde el punto de vista del Estado, es decir, al ritmo del Estado. Ayuda directamente a municipios, entidades, a los estados, en este caso la República, para que, por ejemplo, para reconstruir los servicios de infraestructura inmediatamente. Ayuda para establecer un albergue inmediatamente, ayuda para que se esté respondiendo con mucho dinero, además ayuda para poder enfrentar los días inmediatos, mientras se organiza la sociedad, que se organiza más rápido de lo que uno cree. Entonces, este Fondo de Desastres Naturales es fundamental para la ayuda inmediata. Y, por supuesto, es un fondo que se va haciendo, digamos, no es un cochinito, no tiene, la verdad es que tenemos que, o sea, no sé si así le dicen en Perú, pero es una alcancía, sino es en realidad un instrumento financiero del Estado que permite, con una fórmula actuarial, irlo incrementando para que nunca se vaya perdiendo y no queremos un momento en que digamos, híjole, no había fondo. No es una alcancía, sino al contrario, pues, un instrumento financiero importantísimo que requiere hacer el Estado. Ahora, eso es por el lado del fondo, pero los desastres naturales, primero, pues, hay que combatir el cambio climático, desde luego. Hay que revisar qué estamos haciendo, por supuesto, que están aumentando los desastres naturales. Hay que revisar cómo nos estamos llevando el agua del subsuelo y que eso está generando un enorme desequilibrio abajo en la tierra que está haciendo unos sismos mucho más fuertes. Pero yo creo que ahí es muy importante esa parte, pero mientras tanto les decimos estarán. Entonces, el desastre natural, digamos que es lo inevitable, el dolor inevitable al que nos enfrentamos en la política y nos enfrentamos en la sociedad. Pero hay un dolor evitable alrededor del desastre natural. ¿Quién tiene el desastre natural? Tiene que ver con la prevención y tiene que ver con la acción inmediata y futura. Y en el desastre natural hay muchos dolores evitables. Bueno, si uno ya lo dijo Dilma, por ejemplo, creo, me parece importante, ahorita si quieres entramos a una serie de propuestas que he dicho, siempre debe dar, durante el desastre, mientras se da el desastre o la consecuencia del desastre natural, pues tiene que hacer una emisión de información diaria durante la emergencia clara. Y luego cada semana, luego cada 15 días, ir señalando cuáles son las autoridades a las que hay que hablar o a las que hay que poner atención. Ir señalando claramente los lugares, lo que se está viviendo, dar información de qué se está encontrando, etc. Pero, y también en esos mismos, ¿qué tenemos que hacer previamente? Pues un plan de albergues que divida muy bien qué áreas para niños y niñas, cómo los vamos a, cómo vamos a organizar un albergue. Es fundamental. ¿Dónde van las familias completas? ¿Dónde van los adultos mayores? Yo diría dos protocolos fundamentales, niños y niñas que tienen que ver con familia, que también vamos a tener que ver los niños y niñas que traen familia, los que no traen, cómo le hacemos, y adultos mayores, muchos de ellos con familia. Y una información clarísima respecto a las personas que van a esos albergues. Lo digo porque normalmente el adulto comúnmente se queda o revisando o va con las autoridades o a ellos les entregan unas despensas o a ellos debe haber, por ejemplo, un programa de política pública que nos ayudó mucho, fue el programa de empleo temporal, que la misma, digamos, la misma atención que le das a tu casa o el hecho de que tú saques los colcholes para tirarlos, que no es parte de tu empleo temporal y se da un jornal diario, pero se nos quedan los niños y los adultos mayores. Y con ellos debe haber un protocolo claro, no solo de organizaciones sociales, no solo de voluntarios, sino también de Estado, de presencia de Estado para que esté bien coordinado, bien organizado. Y con todo respeto, que sea gente como Dilma que esté asesorando y especialistas en niños y niñas. Y no solo ese buenismo, esa buena voluntad que es muy importante, pero que requiere de ser muy profesional para la hora de atender a 5.000 niños, a 10.000 niños, a 100.000 niños y niñas. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar la importancia de un fondo de Estado, no una alcancía, sino el instrumento financiero que permita intervenir directamente, rápidamente, a la comunidad, al municipio o al Estado, porque una inundación, en nuestro caso, pues nos tocó Tabasco, que fue una inundación que dejó damnificada a 2 millones de personas, o sea, a Tabasco, y tenías que intervenir. Entonces, el Fondo de Desastres Naturales debe alcanzar para, debe alcanzar como para eso, en lo inmediato. Independientemente de lo que el propio Estado tenga y propia entidad en la propia localidad, pero el fondo tiene que ser directo. No sé si quieres entramos, eso es como la parte previa, que la verdad, como decía Dilma, si ya sabemos que viene la inundación, la gente debe saber dónde hay albergues, dónde hay una escuela que se convierte en albergue, la gente debe saber qué información tener, etc. Esa es la otra pregunta que te quería hacer, porque me quedo con el dolor inevitable, que efectivamente es algo que tenemos que asumir, y es inevitable y será más inevitable en la medida en que no hagamos la contención seria, que tiene que ver, como tú bien has señalado, con cambio climático y con todos los efectos de atropellar el medio ambiente y pensar que no tenemos que cuidar también la vida de las siguientes generaciones. Pero en el dolor evitable, ¿no? Y por eso es que le hice esta pregunta a Dilma, porque venía, digamos, con una persona que también es política y también vive con esa carga de lo que no se pudo hacer y de lo que hoy tienes la oportunidad de hacer desde donde estás como autoridad política, que eso me parece súper interesante, ¿no? Porque es como este péndulo que te permite regresar a cerrar todas las cosas que te diste cuenta que no cerraron, ¿no? Porque en algo que es tan obvio, pero tan obvio, no hay voluntad política, que es como una constante, o la hay y hay ineficacia en la ejecución de esa decisión. O sea, ¿dónde está el quiebre entre lo obvio, que es hacer prevención y atender, digamos, con acción efectiva los problemas y la concreción de eso en un fondo o en un albergue o en la información? ¿Por dónde crees que viene el problema que tendríamos que atacar como sociedad? Mira, sin duda tiene que ver con el populismo que estamos viviendo, en donde lo importante son los votos. Y como los niños no votan, como el desastre natural todavía no se da, como el desastre natural, si no hay prevención puede ser mayor y te hace depender del gobierno en exceso, pues deciden no invertir en ello, ¿no? El fondo de desastres naturales que tenía México y que era bastante considerable, pues se fue a entregas directas de dinero sin condición alguna, ¿no? Y entonces no solo te estás acabando el dinero, sino que además a la hora de un desastre no entras. Y con una buena demagogia, pues incluso el desastre natural, pues vas a decir, a mí no me culpen. Entonces hay una parte inevitable, es cierto, pero el dolor evitable si le toca a un político y si le toca a un gobierno y no debe ser de depender de votos. Además, es absurdo porque si tuviéramos gobiernos que previnieran y que le hicieran ver a la gente cómo sí hubo prevención y cómo sí se actuó y cómo pareció el fondo de desastres, pues eso también, la verdad es que el ciudadano, las ciudadanas, no las subestimemos. Una familia es capaz de decir, sí, este gobierno sí estuvo preparado, en cambio el anterior no. O en cambio, a mí nunca me había pasado esto, pero ahora ya vi qué pasó. Entonces yo creo que además es una mala jugada y por supuesto una falta de ética y hasta una falta de estrategia electoral. Muchas gracias, Margarita. Vamos a irnos a un corte y regresamos con Margarita a sus reflexiones finales. Yo podría quedarme horas aprovechando todo lo que conoces, todo lo que has vivido y que todos pudiéramos escuchar y entender no solamente la transición del ejercicio del poder en la máxima toma de decisiones, sino cómo es que hay un, a partir de ese compromiso, un conocimiento de la realidad que pones al servicio de todos. Yo te lo agradezco mucho, Margarita, porque estoy segura que para todas las personas que te van a ver, esto va a ser muy importante. México es una tierra que lamentablemente sufre muchos desastres naturales, muchos más que nosotros en muchos casos. Pero el trabajar en la prevención, creo que es la casa, ¿no? Es la casa familiar. O sea, te adelantaste o no te adelantaste una desgracia y cuánto eres capaz de llorar esos muertos que son tu responsabilidad. Vamos con esto y con tus reflexiones finales después del corte. Unos minutos muy pequeñitos y regresamos. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Gracias. 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 Empezamos para hablar de desastres y de niñez con Margarita Zavala. Para mí es un honor tenerla con nosotros. Y quiero en estos últimos tres o cuatro minutos que nos quedan escucharte, escucharte, mandarnos un mensaje. Tú dijiste algo que a mí me golpeó mucho, pero que me repetimos en este programa cada vez que hablamos de distintas cosas y tocamos temas políticos, que es muy raro. La mayoría de veces hablamos de anemia, de desnutrición, es un tono muy técnico que a mí me cuesta mucho porque me jala la política y porque siento que es una responsabilidad, pero de vez en cuando invitamos a personas que tienen este compromiso sincero por niñez y adolescencia, pero que además han hecho ejercicio político y lo han hecho con responsabilidad. Por eso esto de los niños no votan y el desastre no se da, que a mí me parece ceguera, ¿no? Porque no hay nada que movilice más a una familia que los niños. A veces los olvidamos, a veces efectivamente, como decía Dilma, dejamos los juguetes, el espacio. No nos damos tiempo, ¿no? El niño como sujeto y no como objeto de derecho, digamos. Pero, ¿cómo crees tú que un político serio, y te lo pido porque sé quién eres, debe enfrentar esto de la niñez y de ser conscientes de que estamos trabajando para el futuro de nuestros países, que también es el presente? O sea, ¿cómo puedes cerrar este mensaje para quienes nos escuchan y desde esa fuerza interna que te moviliza, dejarles la necesidad de que entendamos que esta emergencia va a pasar y que no podemos olvidarnos. Va a terminar, más o menos muertos, con mucho más dolor seguramente, terrible, pero va a terminar. Y la tendencia va a ser olvidarnos. Entonces, ¿qué podríamos decirles? ¿Qué quisieras dejarnos? Y desde ya, por supuesto, las gracias como peruana, como mujer, como política, por tu tiempo y tu compromiso con la política con P mayúscula, mi querida, mi querida amiga. Sí, claro, que es la política. A ver, yo sí quisiera hacer referencia primero al tema de niños y niñas. Es la política, si no se voltea a ver a los niños y a las niñas, es una política fallida y eso es lo que nos hemos dado cuenta durante muchos años en cualquier país. Pero además, la calidad de una política pública, la calidad de un gobierno y la calidad humana de un gobierno, pues también se mide en razón a cómo ve a sus niños y a sus niñas. Y me parece que los niños y niñas ya es bien importante, humanizan todos los temas. Todos los temas los humanizan los niños y las niñas a la hora que pone su perspectiva. Entonces, cuando tú ves un desastre nacional y te plantas desde la niñez, lo ves bien distinto. Y aprendes a saber que tienes que formar, planear, prever, responder, revisar consecuencias y acompañar. Y eso solo lo verías mucho o lo ves más claramente cuando te pones desde la perspectiva de la niñez. Si quisiéramos humanizar un tema como el de migración, ponte en los pies de los niños y las niñas. Ponte en los zapatos de un niño y una niña que detienen a una mamá y que dejan que el niño se regrese porque es niño pero detienen a la mamá. Ponte en ese lugar. Si quieres humanizar también las cárceles, deberías de ver la perspectiva de un niño o de una niña que va a visitar a su papá o a su mamá. Me parece que humanizan todos los temas los niños y niñas y los desastres naturales. Pues también por lo mismo tienes que voltearlos a ver para estar pendiente de ellos porque son víctimas invisibles. Y con ello quiero decirles por favor, miremos a los niños y niñas también con profesionalismo. Voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces el tema de niños y niñas tiene que ver pues con un voluntarismo o con una parte, un buen mismo que a veces no ayuden mucho. Por ejemplo, si yo llevo un albergue y lo lleno de, y llevo para los 200 niños que hay chocolates, pobres mamás que estén con los niños y niñas cuando hay tres baños. Voy a decir, es algo así de simple. O pobres mamás que van a tener, si les llevo en la noche galletas de chocolate para quiero ver que se duerman los niños y las niñas. Y entonces, ese tipo, desde esas pequeñas cosas hasta la que decía Dilma. ¿Qué hacemos con los niños y niñas que se van a echar un mes en un albergue y la escuela? ¿Qué hacemos con los niños y las niñas que perdieron de verdad su mochila? ¿Qué hacemos con los niños y las niñas que perdieron sus tareas? Cuando yo fui a Tabasco y me ponía a platicar con los niños, su preocupación era su tarea. Su cuaderno que lo habían hecho bien y que ya estaba mojado. La computadora que compartían entre todos los hijos. Ese tipo de cosas sí tiene que hacer una respuesta mucho más fuerte por parte de la sociedad y luego, desde luego, del Estado. Y me parece que siempre que nos colocamos en la política y en la vida del lado más débil, ganamos todos, ganamos todas. Porque entonces vamos a trabajar con mayor profundidad todos los temas. Lo digo también como familias. Si te pones del lado que tiene menos instrumentos, que son sin duda los niños y las niñas, pues bueno, quien puede lo más, puede lo menos y lo lograremos. Y podremos ir resolviendo muchas cosas si empezamos por los niños y niñas. Ahora, yo lo que quiero es que se les tome en cuenta. Ya no digo que empecemos por ahí, pero sí que se les tome en cuenta, que se genere políticas públicas. Y otra cosa muy importante, lo digo y perdón que no se me olvide, en desastres naturales hay que organizar a la sociedad porque es bien importante hacer sociedades solidarias, que seamos solidarios, que sepamos responder. Y eso es muy latino. Me gustaría que fuéramos más en virtud solidaria que en actos solidarios, pero esta es otra discusión que debemos tener. Pero ese acto solidario, bien organizado, tiene que ser eficaz. Por eso tenemos que decir qué se lleve de comida, por eso tenemos que estar bien organizados. Cuántos niños hay, si hay prediabéticos o diabéticos, qué necesidades tienen, si se quedó la silla de ruedas, las niñas con discapacidad, ese tipo de cosas son fundamentales. También, si yo llevo, por ejemplo, los albergues, juguetes, pero si llevo peluches y se trata de un albergue, de un desastre natural, por favor, lo que estoy haciendo es un cúmulo de infección de ácaros, que por favor sepamos donar, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que volcarnos a ver a los niños y a las niñas y seremos mucho más eficaces en políticas públicas. Y la otra muy importante, denle a los papás autoridad. Te voy a contar una anécdota. Yo fui a Haití en el temblor y una de las, la esponsa del entonces presidente decía, bueno, es que la ONU tomó el mando. Y entonces me di cuenta que Haití se sintió muy solo porque el mando lo tomaba una organización internacional y no su propio presidente. Se sintió más seguro Haití cuando tomó la voz el obispo. Y entonces lo mismo pasa con los niños. Denle la voz a las mamás. Y aprendí, y cambié el mensaje. Yo vine aquí a ayudarle porque su mamá me llamó, su papá me llamó. Y entonces voy a ponerme de acuerdo con ellos para poderlos ayudar. Y yo creo que los gobiernos, esas cosas sencillas sí las tienen que hacer. Saber que hay papás, saber que hay mamás y que también a través de ellos puede trabajar mucho y obtener información y certezas en lo que necesitan sus hijos y sus hijas. Y fortalecerlas todas las autoridades, desde la familia hasta la autoridad pública y el gobierno que debe estar presente y los niños deben saber que estamos presentes. Muchísimas gracias, Margarita, con ella. Ya estamos al fin del programa. Los dejo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Espero poder tenerte en algún otro momento. Gracias, gracias por tu tiempo y el amor del Perú para ti, querida Margarita. Hasta luego. Gracias. Encantada. Un abrazo. Nos vamos hasta la próxima en Diálogos Solidarios. Hasta luego.